Estos últimos meses han sido complicadas para la conductora Andrea Legarreta, debido a que en febrero a la conductora le diagnosticaron enfermedad púrpura, ya que presentaba moretones en las piernas, por lo cual fue hospitalizada por su estado de salud y aunque sigue con su vida normal, Legarreta aún está en tratamiento. Luego de tres meses de seguir con dicho tratamiento, el organismo de Andrea Legarreta ha reaccionado bien y ya produce sus propias plaquetas sin necesidad de medicamento. Legarreta estuvo acompañando a su hija Mia Rubin en el inicio oficial de rodaje del filme de Comedia Ni Tú Ni Nadie, donde la pequeña de 12 años interactúa con Adriana Louvier y Andrés Almeida, quienes dan vida a sus padres divorciados. En dicha presentación la conductora fue cuestionada por su actual estado de salud, a lo que ella responde. Estoy muy bien, me estaban sacando cada semana sangre, ahora será cada tres meses, me falta uno para ver cómo voy sin medicamentos, pero todo muy bien. Dijo la conductora de hoy, quien además agregó. Me fueron quitando los medicamentos cada semana y todo muy bien, vieron que si estaba produciendo las plaquetas. Comentó Andrea. Con respecto al nuevo proyecto de su hija, Andrea comparte lo siguiente. Me siento feliz porque desde chiquitas hayan encontrado algo que les guste, indicó sumando a Nina, su otra hija actriz. Cabe mencionar que esta es la segunda película de Mia luego de haber sido en febrero pasado en la comedia romántica el que busca encuentra. Yo siempre les doy la oportunidad de elegir, si no quieren no pasa nada. Expresó Andrea. Suscríbete para más videos.